Secretario, sírvase dar cuenta con los asuntos listados para esta fecha. Así se gestó la historia de un canal único en el mundo. Un pequeño grupo de profesionales de la comunicación lograron su encomienda, transmitir en vivo por primera vez las sesiones de un tribunal constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Teníamos muy poco equipo, de hecho luego se rentaba, se rentaba el equipo. Entonces, pues te digo, de ahí es como todo, ¿no? Empiezas con dos maquinitas y se van haciendo cuatro y al rato ya se hace lo que ahorita es el canal. Y se hizo mediante un mecanismo de televisión restringida que aprovechó la frecuencia de Aprende TV, así se llamaba la frecuencia, de manera que la Corte contrataba dos o tres horas de ese espacio de la frecuencia en horas de la mañana para transmitir ahí la sesión en vivo del Pleno de la Corte. Con el éxito de esas transmisiones, el entonces ministro presidente Mariano Azuela Guitrón impulsó la creación de un canal propio. Buenos días, sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a este programa El Pleno en Vivo. Fue así como el 29 de mayo de 2006 inició transmisiones formalmente el canal judicial El Poder de la Transparencia, antecedente de lo que hoy es Justicia TV. No cabe duda que el arranque formal de las transmisiones del canal judicial marque el inicio de una nueva etapa que seguramente permitirá una mayor vinculación entre la sociedad mexicana y las decisiones que se toman en el seno de los órganos de este importante poder judicial de la federación. Nuestra programación pues al principio no era muy variada, transmitíamos tres veces el Pleno y algunos otros programas que empezamos a producir aquí en el canal. Desde el edificio sede de la Suprema Corte, el canal judicial sumó a su programación noticiarios en vivo, programas de análisis y documentales. Entonces, poco a poco se fue integrando un poco más de gente, fue creciendo y se fue comprando más equipo para empezar ya a cubrir lo que fueron eventos ya para noticias y para los programas. El 20 de noviembre de 2010, el canal de la Suprema Corte inició transmisiones las 24 horas al día, los 365 días del año. Desde entonces, transmite un total de 8,760 horas al año de forma ininterrumpida, de las cuales alrededor del 65% es producción propia. El 27 de febrero de 2014, el canal judicial Hoy Justicia TV se mudó a su actual sede, ubicada aquí en República del Salvador, número 56, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Con la llegada del ministro Arturo Saldívar a la presidencia de la Suprema Corte, el canal judicial tuvo un relanzamiento con un nuevo nombre. Justicia TV, canal del Poder Judicial de la Federación. Justicia TV espera poder ser un canal no sólo para abogados, sino un canal que esté abierto a la sociedad, un canal que apuesta a llegarle a los jóvenes de manera muy particular. Hoy en Justicia TV trabajan en total 151 mujeres y hombres comprometidos con la transparencia en el Poder Judicial de la Federación y que hoy enfocan sus esfuerzos hacia las redes sociales. Estamos en esta etapa de transición al famoso streaming. Entonces, los objetivos ahora nos llevan necesariamente a fortalecer esas plataformas, a darle no solamente salida a estas decisiones de la Corte vía el canal, a través de, como se sabe, las cableras, finalmente son servicios de televisión de paga. Y ahora la transición se está dando hacia las plataformas del streaming, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube.